Limpieza de calle, desmalezaron calle pronunciamiento de Paraná tras el reclamo de vecinos. Las tareas estuvieron a cargo de la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicios a la Comunidad. El jefe del área supervisó el trabajo. Campaña de Cambiemos. El jefe de gabinete estuvo en Paraná donde se reunió con la lista oficial de Cambiemos. El equipo de Peña hizo una reducida convocatoria a los medios. En la campaña 2015 la agenda del partido fue similar. Avión perdido. El aeroclub de Concepción del Uruguay colabora en la búsqueda de la avioneta desaparecida. La aeronave había despegado de San Fernando y se perdió el rastro. Ampliarían la zona de rastrillaje. Limitan excarcelaciones. Promulgaron la ley que limita las excarcelaciones. A condenados por delitos graves. La norma que fue sancionada por el Congreso de la Nación a principios de este mes fue publicada en el boletín oficial.